En Numarán, Michoacán, fueron detenidos tres presuntos delincuentes que agredieron a balazos a elementos de la Policía Federal que realizaban un recorrido de vigilancia por el municipio a bordo de una patrulla. Información extraoficial señala que la agresión a los uniformados se registró la mañana de este martes cuando circulaban por una carretera de este municipio y de forma intempestiva los tres sujetos le salieron al paso disparándoles en repetidas ocasiones. De inmediato los policías repelieron la agresión iniciándose una balacera que duró varios minutos hasta que los elementos federales lograron someter a los agresores, mismos que fueron trasladados ante el Ministerio Público para que rindan cuentas de sus actos y determinar su situación jurídica. Para Cuastar TV, Sandra Saenz.